¡Hey! ¿Bienvenidos a un nuevo vídeo? Bienvenidos a todos chicos a Planeta Buu Bienvenidos a todos chavales al episodio número 17 Continuamos con la serie y bueno Os tengo que enseñar unas cositas, ¿vale? Que... bueno, que he hecho, ¿vale? Lo primero lo he hecho fuera de cámara básicamente Para que no... porque se ve feo, ¿vale? Eso lo he terminado de poner las vallitas, ¿vale? Bastante bien En el anterior episodio, por ejemplo, hicimos el tema de las pociones Que ya, por cierto, me salen las pociones, ¿vale? Es que sabía como que un crash o algo de eso, ¿vale? En el juego en sí, ¿vale? Y ya puedo hacer las pociones perfectamente No sé si tengo algunas hechas, todavía no tengo ninguna hecha Ahora sí, sí, hice algunas de prueba, ¿vale? Por si me salían... por si todavía dormí primero Y ahora os sigo explicando, ¿vale? Bueno, era el tema de que cuando tú pusieses la... La de esto, ¿cómo se llama? No me sale el nombre ahora La verruga del Nether, ¿vale? Pues a continuación, súper rápido Vale, es que tengo la poción de rapidez Tengo dos de rapidez porque eran básicamente para... Para ver si funcionaban o no, ¿vale? Así que era solamente eso Bueno, pues una vez eso También he puesto... Ya que me he puesto sin jugar, ¿vale? Bueno, jugando pero sin grabar, ¿vale? He puesto aquí otro corral Esto va para los pollos Que he encontrado pollitos por aquí cerca También he estado como diseñando un poquito Bueno, organizando un poquito esto, ¿vale? Para que se vea bien Vamos a poner esto aquí, perfecto Y ese ahí también queda fiel Vale, y bueno Me hemos puesto florecillas Ya he puesto los dos girasoles Que me hacía ilusión ponerlos, la verdad Y ahora, chavales Vamos a por una mina, ¿vale? Estaréis preguntando ¿Cómo vamos a ir a por una mina? Si no saben tantas Sí lo sé dónde están, ¿vale? Porque he utilizado un juego Un programa, ¿vale? Un programa externo, ¿vale? De Minecraft Donde te dice... Bueno, donde te pone tu mapa, ¿vale? El mundo que estás jugando Y con ello, pues ya tú buscas... Te salen, por así decirlo Las minas y todas esas cosas, ¿vale? Y bueno, pues quiero buscarlo También no sé si habrá un spawn de zombies La verdad, no lo has explorado He buscado la ubicación Y ahí la voy a dejar He dejado una señal aparte, ¿vale? Y ahí es donde vamos a ir Ahora mismito, ¿vale? Así que me llevo... Me tengo que llevar más Pico... Me tengo que llevar un... Me tengo que ser pico Pero es que no tengo metal aquí, ¿no? No tengo metal... Oye, ahí tengo comida La comida sí me viene bien, Beto La comida sí es bastante deliciosa Vale, por cierto Vamos a comer Que me muero de hambre Vale, supongo que allí habrá picos Así que... Bueno, allí habrá metal Me puedo hacer uno de oro Por los loles, ¿no? Así de colegueo A ver si me puede salir algo guay Tengo... Mira, perfecto Lo justo y lo necesario Para hacerme el pico, ¿vale? Es que se me va a romper ya Así que paso Por cierto, necesitaría un hacha Me voy a hacer el hacha de ma... No, de madera Es muy triste, ¿no? Bueno, sí, venga Me la voy a hacer... Bueno, de madera, no De piedra ¿Vale? Me la voy a hacer de piedra Por... Bueno, ¿qué pasará? ¿Vale? Y me voy a hacer una palita de piedra También por si acaso, ¿vale? Esto lo vamos a dejar aquí Perfecto Y yo creo... Bueno, flechas no llevo Así que dejo el arco mejor Vale, así que bueno Vamos a ir para allá, ¿vale? La verdad que está cerquita Vamos a cerrar la puerta por aquí Y vamos a salir por aquí mejor ¿Por qué no? Bueno, también he puesto aquí florecillas La verdad que ha quedado bastante molón He hecho algunas cosillas para quitar el... Bueno, tú ¿Y ese? ¿Qué es esto ahí? Uf, que me he caído Y bueno, básicamente eso En el anterior episodio, chavales Visteis que me he matado ya por última vez En el Nether Me mataron Y bueno, pues me he vengado, ¿vale? Volví ya al día siguiente, ¿vale? Jugar al día siguiente Y volví para jugar más tranquilo Mira, si estáis viendo la cosita de allí, ¿vale? Lo que... Ese palo de arriba con antorchas Pues eso es, ¿vale? Eso es donde está una Y después hay otra, ¿vale? Que está... Eso sí La otra está más lejos, la verdad Pero bueno, eso es la siguiente Eso no sé si nos dará para el primer vídeo Si no, pues Iremos a buscarla otra vez A ver si hay algún spawn, ¿vale? Que en el siguiente sí Porque fue picando Y me encontré un spawn de araña, ¿vale? Pero ni lo he tocado ni nada, ¿vale? Así que bueno Esto es, ¿vale? Y ahora aquí hay un... Bueno, está para abajo La verdad que está bastante... Aquí, ¿qué hay? ¿Hay algo interesante? No, no hay nada Vale, está profundo, la verdad Y bueno, pues Me preguntaréis ¿Por qué he usado temas de otra... Como una aplicación externa, ¿vale? Básicamente porque Es que Tendría que ponerme a jugar Bastante tiempo a Minecraft Y cosa que no quiero Básicamente por el que Tengo que jugar a otro juego, ¿vale? Tengo que jugar a muchos juegos Y no tengo como que... A ver, tiempo puedo, ¿vale? Pero no quiero pegarme Todos los días jugando a videojuegos Me encantaría, pero no Pero bueno, venga Vamos a... Ya estamos aquí, ¿vale? Vamos a quitar esto Por si acaso pasa algo raro Bueno, si se quita, ¿eh? A lo mejor ni se quita Eso tampoco Bueno, pues nada Vamos a poner aquí una torchita Vale, eso me lo puedo llevar Mira ahí la espinla azul Ya veis Ya os digo, chavales No he tocado la mina, ¿eh? Así que Es por primera vez Es in-game, ¿vale? Que ya estamos... Estamos en el E3 Vale, ajá Aquí que hay, aquí ni nada Vale Vamos a... Por aquí, hombre ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale, es que hay... Uy, mira, es que hay materiales Bastante interesantes, ¿eh? Estos materiales Me los voy a llevar todos Eh... No tengo una mesa de crafteo ¿Tengo mesa de crafteo? Oh, sí Vale Nos la hacemos aquí en un momentito Que viene bastante guay Y aquí nos vamos a hacer Un pequeño... Una mesa de crafteo Y un horno Que la verdad va a venir bastante bien Porque así vamos a hacer Eh... Temas de ya los... Eh... Vamos a poner el horno, ¿vale? A funcionar Y por cierto Nos vamos a hacer Una... Un cofre, ¿vale? Porque hoy me he hecho dos sin querer Bueno, no pasa nada Eh... Me voy a hacer dos cofres Iba a ser... Iba a ser uno Pero bueno Aquí no me he hecho dos Sin querer Eh... Básicamente para guardar Todos los materiales, ¿vale? Por si me matan en algún sitio Que no me maten tan lejos Y los voy a ir soltando aquí Todos los materiales Que me vaya encontrando, ¿vale? Porque los materiales Son bastante importantes Eh... Eso tarda bastante en picar Yo no sé si con esto... Vale, poner de oro Va mejor Picando la... La resto Que por cierto Si aquí me encuentro Un respawn Lo que voy a hacer Es hacer una vía, ¿vale? Desde mi casa aquí Eso me va a llevar Bastante trabajo Pero eso sí lo voy a grabar quizás Y tendría que necesitar Bastante resto Para el tema de la propulsión De los... De los raíles Etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Eh... Después la vaga no es La vagoneta Bueno, lo que ya sabéis Todo el mundo Vosotros Que manejéis También este tema Vale, vamos a echar un vistazo Por aquí A ver que hay más Ahí... Eso es un enemigo No lo veo Eso no Eso es una valla Vamos a seguir explorando Un poco Vale, aquí se escucha gente ya Bueno, se escuchan arañas Se escuchan gente Eh... Por aquí algo Vale, hay una araña Que viene Que viene Estos llevarán... Estarán envenenadas Correcto Están envenenadas Bueno, tú Hija de puta, ¿no? Vaya, vaya, ya te pega La arañita de los huevos Bueno, se me quitará Acaba de aparecer Hay una Madre mía Que me mata Que me mata Vale, muérete, muérete Sí, perfecto Vale, vamos a comer, ¿no? Sería lo suyo Vale, vamos a comer Vale Es que no sé Cómo se quita el veneno, tú Bueno, pues nada Bueno, pues nada Cuando se quiten Cuando usted quiera Vale, cero Vale, perfecto Vale, vamos a comer Que no puedo comer Qué casualidad a la vida Debería haber guardado aquí Ahí tengo una cama Que podemos ir ahora El juego sigue en difícil Porque no me ha salido ningún material Que LOL, ¿no? Voy a picar con este Vale, con este sí me sale Pero con el otro no Vale, vamos a coger aquí Temita de la buena Y bueno, no sé cuánto vamos a durar En explorar la mina Porque la mejor la mina Es lo más grande del mundo Y quizás tarde Aparte, como necesito también materiales Es que no paro de conseguir materiales, tío Porque es que lo necesito La verdad, bastante urgentemente Vale, vamos a hacer aquí Vamos a tapar esto Aunque tenga ahí más restos Pero por si acaso Vale, esto por aquí Y vamos a poner esto aquí Los cofres Vamos a ponerlos aquí mismo Vale, vamos a ponerlos aquí de mientras ¿Por qué no? Que bueno Vamos a dejar la zanahoria ¿Por dónde he venido? ¿He venido por aquí? No Por aquí no he venido yo He venido Ah, por aquí, vale Vamos a A coger la cama, vale Y nos la vamos a acercar por aquí Oye, los carriles estos Los raíles estos Me los llevo en verdad, eh Ya me los vi llevando ¿Por qué no? Vale, vamos a llevárnoslo todo Hombre, la verdad que es Y esa partida ya el En serio, tío Se acaba de partir ya el tema El pico de oro Es una mierda, eh El pico de oro La verdad es que El oro no sé Sencillamente Y básicamente no sé Para qué sirve el oro Vamos, en este juego El oro Yo creo que para Cuando tengan las manzanas de oro La zanahoria Para las pociones Pero poco más, eh La verdad No tengo ni puta idea Vamos Y bueno Hablando del E3, chavales Ya que No sé si haré un vídeo Hablando sobre el E3 Que me ha parecido Pero Lo que he visto La verdad He visto Bethesda He visto Microsoft Hoy es Ubisoft Y Sony Luego he visto EA Que la verdad que EA Sinceramente Para nada Me lo esperaba La verdad Ha sido un truñaco Me pensaba que iba a ser Lo que pasa que EA Se decanta mucho Por los juegos de deporte La verdad Que tampoco es que tengas que decir Oh Van a sacar un pedazo de huevo No Sino que se centra solamente En los juegos de deporte Por cierto Voy a comer Y bueno Es lo normal Que se centra En ese tema Así que bueno Pues el nuevo FIFA 18 El El nuevo NFL Los juegos así de deporte El NBA Etcétera La verdad que Ya Pocas veces Juego ya juegos de deporte Por ejemplo FIFA Juego muy poco Porque como Y aparte Ni me los compro Cada año ni me los compro Porque es que Cada año es igual ¿Vale? Es igual Iba a decir a la gente Que le gusta el FIFA Sí, pero Carlos Dutti También es lo mismo Sí, pero es distinta ambientación Son distintas armas El fútbol Es lo mismo ¿Vale? Es siempre lo mismo Y que conste que me gusta el fútbol Que me encanta el fútbol Me gusta jugarlo Pero los videojuegos Pues prefiero jugarlo La verdad En la vida real Antes que comprarme un videojuego Pero bueno Para gustos colores Chavales Eso es así Vamos a dejar esto Los raíles No, la hecha Me la quedo yo Que por cierto Me voy a hacer Me voy a hacer Me voy a hacer Esto tiene que estar listo Perfecto Me hago un pico de De metal Me hago dos Mejor 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 que sobre Y que no falte Por supuestísimo Así que vamos a seguir Picando Ahí tengo Vale Ahí tengo el tema No me gusta que tenga esto Tan pegado Me pone nervioso Vale Ya se acaba de partir Ahí hay una araña La arañita La arañita La arañita Vale Muerta Ahí hay un respawn Eso es un respawn Vaya hombre Ah, amigos Es un respawn Vale, vale Muerte Muerte Vale Perfecto Vale Vale, vale Perfecto Que me mata Y todo Que me mata Y todo Que me mata Que me mata ¿En serio me mata? Uf, un segundo Vale Vale Vaya gente Vamos a tapar esto Vale Vamos a tapar esto mejor Por si acaso Y aquí vamos a poner Antorchitas De la buena Eh Pregunta para vosotros Chavales No sé si se puede hacer Se pueden hacer Respawn de araña Me refiero Para conseguirla Para almacenarlas En un sitio Que se caigan ahí Y tú ya te las cargas Fácilmente Yo sé que Los respawn de zombies Si se pueden hacer Oye Eh Alguien me dice Cómo se parte eso Pues un momento Ahora vengo Vale Vamos por aquí Vale Pues el primer Respawn de araña ¿Eh chavales? Así de colegueo Vale Vamos a Esto también Lo vamos a tapar Tío Porque estoy viendo Que me voy a caer Muchas veces Y no tengo ganas Así que Esto me va a ser Una espadita Y ahora Ahora estaréis diciendo Wow Pero si la he echado Hace más daño Sí Pero es que no me puedo Cargar las putas De araña ¿Serán con espada? Sí Es con espada Tío Con las espadas Se derrompen más rápido Por favor Me estoy pegando ahí El siglo Destrozando las malditas Terearañas Tío Que por cierto Las terearañas Me dan hilo Y eso está guay Bueno Algunos No todos Pero Vale Ahora sí Sí, sí Ahora sí Vale Por cierto Me voy a cargar ya El respawn este Me lo voy a cargar Afuera Vale Perfecto Bueno Primero el respawn Prefiero de zombies La verdad No os voy a engañar Prefiero de zombies Vale Aquí hay gente Vale Aquí Vale Aquí hay temeta Del bueno Ahí lo vamos a dejar Bueno Siguiendo hablando de letras Chavales ¿Qué me ha parecido? La He visto Hoy he visto La Resubido Claramente La Tío me cago en tu padre Muerte 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 Vale Perfecto Come 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 Vale Cómete Come 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 Vale He visto La Me ha asustado Me va a matar Me va a matar Uf Chaval Más justo Que todas las cosas Vale He visto La La conferencia Del Del De Betesta Vale No me ha gustado Para nada Una puntuación Muy mala Han presentado Un par de juegos Que Buah Para eso Sinceramente No hagas No hagas Una conferencia La verdad Porque es que No merece la pena Sinceramente A mi no me ha gustado Para nada Y bueno A lo mejor Habrá gente Que le habrá gustado Seguramente No quito que no Pero a mi Sinceramente No me ha gustado La 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 conferencia De Betesta Es Encima era las 6 de la mañana Que por supuesto No me levantaba A esa hora Sino que la he visto Resubida Y la he visto Hoy El mismo día Que estoy grabando Este episodio De Minecraft Y Sinceramente No me ha gustado Me esperaba más Me esperaba que No que hiciesen Un Fallout 4 Ni nada de eso Aquí que hay Tú Ni que hiciesen Un Yo pensaba Que iban a ser Un LDL scroll La verdad Yo pensaba Un LDL scroll Bastante guay Aquí hay mucha gente Lo que ve Tío Esta mina Es increíblemente Grande Os lo digo en serio Por favor Aquí que hay Aquí ni nadie Me queda Me queda Sin antorcha Tú Pues pérate Que tengo que volver Ahí He ido en metal Vale Vamos a seguir por abajo Y esa parte La vamos a Buscar La vamos a mirar Del luego ¿Vale? Es mejor Vale Aquí que va a ver Aquí siempre hay Putas arañas Tío Es que odio Las arañas Os lo digo en serio Las odio Aquí viene El pavo Este Se cree que es MacGyver Vale Perfecto Vale Pero Veis para atrás Necesito carbón Necesito carbón Urgente Necesito carbón Urgentemente Vale Ahí había una 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 puta araña Que pesas son las arañas En serio Yo no sé si hacen algo ahora Cuando ya le he roto el respawn Pero yo creo que no Que siguen Siguen en función Vale Vamos a coger esto Vamos a poner el oro aquí Vamos a hacernos un poquito de No tengo madera Si tengo madera Por favor De antorchas Tío Necesito antorchas Para alumbrar la mina Básicamente Vale Aquí tengo más Por cierto Sin que voy a Voy a picar todo lo posible Y la verdad Bueno Pues Betesta No me ha gustado para nada La única Conferencia Hasta el día de hoy Que me ha gustado Ha sido chavales Microsoft ¿Vale? Microsoft ha lanzado Como ya sabéis Las nuevas La nueva Xbox Xbox X Creo que se llamaba 500 pavos Eso sí Hay que tenerlo en cuenta Que son 500 pavos La maldita consola ¿Vale? Que 500 pavos Le echas un poco más Y te compras un PC Bastante bueno Como el mío Así que Hay que tenerlo en cuenta Esos 500 euros ¿Vale? Por aquí no habrá Tema de diamantes Ni nada ¿No? Por cierto Por cierto ¿En qué capa estoy? En la 14 ¿Vale? Pues mira Es buen sitio para buscar a diamantes Yo no digo nada ¿Vale? Por si acaso Esto lo quito con el hacha ¿Vale? Y esto también lo voy a quitar con el hacha ¿Vale? Aquí tengo más 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 metal Y bueno La verdad Que me ha encantado Han sacado muchos juegos Exclusivos para Xbox También para PC Gracias a Dios Que tengo un PC Me he comprado un PC Y voy a tener Entre comillas Exclusivos para Para Xbox ¿Vale? La verdad que Me llama la atención Hay algunos que me han llamado la atención La verdad Hay otros que no me han llamado Pero Otros molan bastante Y después El juego ese último En la comisión El que lo haya visto claramente El Anden creo que se llama La verdad Que me he quedado de piedra Del juego ese Porque No sé La verdad es que no Tiene unos graficazos Eso es verdad Tiene unos malditos gráficos Está por aquí ¿Dónde está? Se ha ido ¿Se ha ido? Digo Si se ha ido Holy Se ha ido Y no va a volver más Ahí Me están disparando Vale Voy a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Vale Aquí ya no hay más nada No Hay que tener mucho cuidado Tío Ah mira está aquí La maldita Ay Mija de puta Tío Siempre me golpeas ¿O qué? Siempre me golpeas Tío Coño Maldita sea Vale vamos a comer Me va a matar No creo ¿No? 7 segundos 6 segundos Tío Que puta mierda Las putas arañas Estas que te envenenan Tío Es un coñazo Es que estoy A medio corazoncito Y siempre me voy a quedar A medio corazoncito La verdad Vale 18 minutos Es que es increíble Lo que se me pasa El tiempo volando Grabando Eso que coño es Holy shit Eso que es tío Que alguien me explique Que es eso En serio Que alguien me explique Que es eso Vale Ah Creo que ya sé Como se llaman eso Es slime Los slime se llaman Creo No lo recuerdo Ahora aquí no hay nada Ahora aquí puedo pasar Perfectamente Aquí tengo más Más material Que viene súper bien Porque es que necesito Materiales A tu tiplen Tío Vale Me lo llevo todo esto La Ah mira Aquí hay el lavatón Hay que tener mucho cuidado Y aquí Uh Vale Esto lo tapamos Por si acaso Eso lo voy a dejar ahí Vale Me voy a hacer un cubo Vale Me voy a hacer un cubito De De metal Para Ay vale Me veo mucho Ya me ha cagado Vale Esto aquí Vale Perfecto Eh Como era Ay no Como era el cubo No me acuerdo Vagoneta no Pantalones tampoco Y esto Ahora si vale Vale Esto lo vamos a poner Aquí Y aquí Esto no No aquí Esto por aquí Más raíles Esto también Esto lo voy a llenar De agüita Y vamos a por ese bicho Yo espero que no me gane Ni me mate Ni nada Por cierto Lo tengo que poner Aquí Perfecto No Pues no lo puedo Eso no lo puedo coger Vale Pues vamos a cogerlo de allí Y tapamos todo Todo eso de esto Todo Vale Vamos a Vamos a ponerlo esto bien Correcto Para que yo pueda pasar Perfectamente Vale Está ahí No No puedo coger el agua ¿Por qué no puedo coger el agua? Hmm No puedo coger el agua Quizás Es que no me fío Ni un pelo Tú del bicho ese La verdad No me fío Ni un pelo A ver Ahí estamos Ya está Ya está En teoría Me puedo enfrentar a él Vale A ver si Ahí estamos Vale A ver si Me puedo hacer como una Ahí estamos Y ahora Ahí está Vale Perfecto Pero es que No sé si hace mucho daño No hace nada de daño La verdad Tío Se te falla Coño Coño Se te falla Puto murciélago Pero Vale Perfecto Es que no me fío Tío Es que no me fío No me fío Ni un pelo Tío Del bicho ese La verdad Y creo que me ha visto ¿No? Si me ha visto Claramente Yo lo voy a dejar ahí La verdad Yo lo voy a dejar ahí Que se aburra El sol Un momentito Y ya luego yo A ver Que hay por aquí Pero es muy raro Que este agua No lo pueda coger Es que no lo puedo coger La verdad No sé por qué No lo puedo coger Es que tengo que ir A lo mejor Tengo que ir aquí Arriba del todo Aquí la mina Todavía sigue Vale Hay que tener cuidado Este Vale Aquí ya hemos Aquí hemos Alumbrado Pero aquí no Hay un murciélago Que hay aquí Déjame pasar Por favor Vale Ya he cogido Todo el agua Perfecto Vale Y creo que Enemigos Lo que voy a hacer Es tapar eso Aquí hay otra Vale ¿Me dejas pasar? Por favor Vale Perfecto Ya hemos quitado el agua Muy bien Ahora vamos a echarla Vale Ahí está Perfecto Pero sigue Sigue estando El pavo ese Me la voy a jugar Venga Vale Métete Uy ya Coño Hostia Dos Coño Se dividen los cabrones Vente para acá Vale No Te vas a morir Te vas a morir No hay que trece Vale Espérate Coño Coge el agua Ahí estamos Vale Perfecto Oh Perfecto Oh Estos son en line Oh Bolas de slime Chaval Bolas de line Vale Vale Perfecto Estamos muy tensos La verdad Vale Aquí tiene que haber diamantes Seguro Vale La pregunta del millón Es para que sirven Las bolas de line Porque espero Tengo ni puñetera idea De que Para que sirven Estas cosas Pero bueno Ya eso ya Voy a buscar por aquí A ver si hay diamantes O algo Que quizás haya Tiene que haber seguro Vamos A ver Tiene que haber Una vez esto lo he hecho aquí Ahí estamos Perfecto Esto lo vamos Vamos a poner aquí Antorchitas Por si acaso Que no aparezca nadie Ningún ser extraño Porque Es propenso A que salga Vale Vamos a Por aquí a picar más Tío Veintitrés minutos Este quizás Hasta El siguiente episodio También se Se base en esto Vale En buscar En explorar Toda esta mina completa Pero es que luego Queda la otra Ahí miras Por un tubo Vale Esto es Esto es lapiz lazuli Esto mira Esto me viene bien Para el tema De Ah vale Coño El murciélago Digo Se ha quemado El murciélago Me viene bien Para el tema De los encantamientos La verdad Que chachipiruli Bueno yo creo que Ya hemos Explorado todo Falta la parte De arriba Falta la parte De arriba Bueno ya está Y ahí abajo Hay cosas Que hay aquí Vamos a alumbrar Por supuesto Aquí no hay nada Vale Pues vamos a alumbrar Entonces igualmente Vamos a alumbrar Y vamos a conseguir Todo este metal Que viene Vamos Que ni pintado Chaval Que ni que pintado Vamos Bueno a lo mejor Ya creo que A lo mejor La fortaleza Ya la vamos Bueno la fortaleza Tú Quien dice fortaleza Dice mina Vale 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 Vamos Experiencia Todo lo posible Vamos Ahora vamos a conseguir Aquí más metal Que viene muy bien Y 8 de De metal Bastante chachi Y más Más raíles No tengo más Volvemos para atrás Necesito más antorchas Antorchas For the win Vale Más carbón Aquí había carbón Creo Sí Estoy escuchando esqueletos Pero los esqueletos No sé dónde están Así que Creo que están en la parte de arriba Porque como en las escaleras esas Quizás hay Ah mira más oro Mira Pues mira oro que me llevo Y por cierto También Lo dije en los anteriores episodios Me encontré también un pueblo Vale Que el pueblo Pues mira La verdad que Tampoco era un pedazo de pueblo Porque la gente Los ardeanos Eso te comerciaban Súper pocas cosas Tío Digo yo Que tieso soy macho Soy muy tieso Vale Esto Vamos a guardar esto 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 también Y esto también Esto también Y ya está Poco más Vale Seguimos Tengo que ir por ahí Por cierto Que no he ido No he tocado eso Por aquí Es por aquí Vale Perfecto Vamos por aquí Esto no sé si te ralentiza Pero por si acaso Mira aquí tengo más Carbon Tengo más carboncillo Vale Yo soy experiencia Que bonita la experiencia Yo Vale Vamos a Vale Tengo aquí madera Bueno Madera Tengo en los dos lados Porque las de estos Me dan madera Las minas estas Hay madera para picar Así que Chachi Hombre Compañero Toma cabrón ¿Dónde vas tú? Te has quedado bloqueado Digo Vale Otro más Ahí estamos Vale Vamos a Vale Aquí una Vamos a comer Los muslitos de cerdo Ah no Cordero Cordero Perdón Eh Ay no me deja tú Ah si Me he dejado por aquí Ah Me he dejado por aquí Me dejaba pasar tú Oh Que bonito eres Diamante Te quiero diamante Vamos a coger aparte esto Yo creo que si Vamos a coger esto Oh mira oro Diamante Oro A ver cuántos diamantes Hay aquí A ver cuántos diamantes hay aquí A lo mejor no hay Hay muy pocos Pero bueno Los que sean Me valen la verdad Vale vamos a Uno Hay uno tú Que lástima Coño Que mierda A ver a lo mejor Hay por aquí No Vale Mandar progresos Por cierto Ahora que acabo de ver esto Tú que me acabo de acordar Ahora mismo Estoy jugando chavales En la versión 12 Minecraft 1.12 Ya acaba de salir La 1.12 Se me puso solo el juego Y la verdad que bueno A ver tampoco he notado cambios Sigo con la misma textura Pero no he notado Ni que vaya mejor Ni que vaya peor Va igual A 60 FPS Más o menos 60 FPS estable Y bueno Pues la verdad Aquí oro Que no lo he visto Y la verdad que Bastante bien La verdad Está guay Aunque yo creo que No sé si han metido Cosas nuevas En la versión 12 Pero bueno Si vosotros lo sabéis Me lo decís Por lo que me Que viene siempre bien Vale Y lo del tema De las pociones chavales Es eso Creo que se Que se crasheó Algo el juego Hay gente Arriba creo Arriba Creo que hay gente Vale Vamos a coger esto Perfecto Vamos a picar Por casualidad Ahí está Mira Ahí está Ahí ya es la continuación Vale Vamos a hacernos Una escalerilla Ah Mira 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 Vale Vale Pues Puedo venir por aquí Vale Respond zombie No Respond de araña Perdón Este no me ha visto Oh 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 Muérete 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 Uy Que me mata Coño Hijo de puta Este Me va a matar Cabrón Vale Comemos Hostia Pues esto es Inmensamente Grande Esto es Muy Creeper Creeper Adiós Hostia Por carajo Y tanto que al carajo Por favor Vale Llemos por aquí Vamos a ir alumbrando Los sitios Vale Aquí no hay salida Ni nada Perfecto Todo eso me lo puedo llevar Eh Ah mira Ahí a continuación Arriba también hay Una continuación Bastante interesante Aquí que hay Me cago Uf Me ha asustado Coño Maldita Vale Vamos a ponerlo por aquí Por si acaso Vale Hay muchos raíles La verdad que Guau Madre mía Compañeros Oh Hostia ¿Y este? Hijo de puta Que si esto ahí Tú Interesante De sitio Que se ha puesto ahí El pavo ese Vale Y ahí Es un Respawn De araña Puede ser Correcto Correctísimo Esto no Vamos a Bueno Pues nada Ay Hija de puta Yuyuyu Que me mata Se ha quedado pillado Vale Ahora Vamos a ponerlo aquí Vamos a quitar esto Y vamos a ponerle Una antorcha Vale Eh Vamos a quitar Todas las terrenas Y que se vaya tapando Tío ya está Ya está Ya está Ya está Por favor Ya está Bueno pues yo creo chavales Que lo vamos a dejar Aquí Vale En este respawn de araña El segundo respawn de araña Que nos encontramos Que también hay que tenerlo en cuenta Y vamos a Hacernos más antorcha De mientras Antes de finalizar Y despedir el vídeo de hoy Porque hay que Hay que ponerlo todo esto Bien alumbrado Para que se vea perfectamente Así que chavales Como siempre Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Que nos vemos En el siguiente episodio Como siempre Y nos vemos Hasta luego Adiós chavales Chau a todos